¿Qué cree? Se iba a Nueva York, pero por tormenta no se pudo subir al avión y se quedó en la Ciudad de México y tuvo diversas actividades. Rubén Lavacida, muy buenas tardes. ¿Qué actividades tuvo el señor jefe de gobierno y qué pasó con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues fíjate, Eduardo, que efectivamente hoy se está celebrando el glaucoma y hubo un evento donde estuvo Armando Agüez, el secretario de Salud de la Ciudad de México. Lo llevaron a cabo, dieron algunas cifras relevantes y obviamente mostraron algunos programas que van a estar realizando y llevando a cabo. Esto, pues como bien lo decías, por la cancelación. Digo, aparte, Mancera tuvo que acompañarlo porque canceló su viaje a Nueva York. Ayer estuvo en Chicago, así que ha estado por los estados de los Estados Unidos. La Unión Americana. La Unión Americana, Estados Unidos Americanos. O sea, trae campaña como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues una de las cosas que ha estado comentando constantemente Miguel Ángel Mancera es que ahorita el apoyo de la Ciudad de México debe estar con todo para los migrantes. Así es que ya ha presentado varios programas para apoyar a los migrantes que son repatriados aquí a la capital. Así es que todo el apoyo, todo lo que está brindando, dice, es con el fin de que los migrantes se sientan como en casa aquí en la Ciudad de México. Bueno, eso lo podría hacer desde la Ciudad de México. No tiene ninguna necesidad de ir a Estados Unidos, ¿no? No le vaya a suceder lo mismo que Andrés Manuel López Obrador, que hasta jito a matazos le dieron allá en Nueva York, ¿no? Fíjate que llegando a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde también estuvimos el día de hoy, se llevaron a cabo diversas actividades. Una de las que nos llamó la atención es precisamente la que comentó el diputado Sánchez Rodríguez. Entonces, sabrás que el día de ayer se presentó el nuevo modelo educativo. Nuño Mayer estuvo ahí, el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues hoy la crítica fue para este modelo educativo por parte de la Asamblea Legislativa y de Acción Nacional, para ser específicos, ya que comentan que hay lugares donde la docencia está muy, muy mal en México. En México, zonas rurales, pues vámonos aquí a la capital, donde zonas como Xochimilco, Milpalta, en el mismo Iztapalapa. Pues son lugares muy olvidados y que no existen las condiciones, la innovación, no existe esta innovación sin cobertura educativa total. Es el comentario que hoy se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que el proyecto no lleva rumbo, no tiene dirección correcta, así que fue la crítica para las autoridades del gobierno federal. Ya le empiezan a pegar ahí en las espinillas, ¿no?, al secretario de Educación Pública Federal, que de pasada habría que decir que está presentando estos cambios que se aprobaron en el Congreso de la Unión, para que se realicen hasta 2018, en el ciclo educativo que se va a iniciar entre el 17 y 18, para dar prácticamente un año de tiempo a los docentes para capacitarse y entrarle a este nuevo modelo. ¿Qué es lo que pretenden con el nuevo modelo? Mire, que ya no se aprendan las cosas de memoria como se nos enseñó en nuestro tiempo, donde nos obligaban a aprendernos de memoria las fechas, los natalicios, la época de la Revolución, que si fue en 1910 el inicio, 1913 después los cambios. Bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Dicen en el nuevo modelo educativo. Que el cambio es fundamental. ¿Qué es lo que se pretende enseñar en el nuevo modelo educativo? A pensar, a razonar, a discernir que los alumnos tengan la capacidad de autoaprender a partir de un marco teórico donde sepan cómo buscar la información y cómo razonar. Sí es muy importante saberse las fechas, pero en función de haber entendido el porqué, por ejemplo, de la Revolución Mexicana o de la invasión de Estados Unidos de Norteamérica a México, el Tratado Guadalupe o Campo, por qué circunstancias se dio y cómo fue que perdimos el territorio nacional. Porque muy fácil decirnos que Santana fue el culpable en entregar el territorio, sin tomar en cuenta que Santana era presidente de la República y que en su momento fue aprendido y obviamente el ejército mexicano derrotado. Y a la luz de haber perdido la guerra, México tenía que pagar los derechos de guerra. Cuando entra a la luz de la razón, los alumnos y los estudiantes del nuevo modelo tendrán herramientas que sin lugar a dudar lo sacarán del ostracismo.